El Romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Francia, Alemania y España a finales del siglo XVIII. Es considerado como un movimiento cultural. ¿Qué implicó a toda Europa? En la mayoría de los países alcanzó su acogeo entre 1800 y 1900 y 1900. El Romanticismo sufrió como una reacción contra el espíritu nacional y crítico de la ilustración y el clasicismo. En cuanto al Romanticismo como movimiento pictórico, algunas de las características son la explicación por la música del mundo, el alejamiento de la realidad, el misterio, las escenas cotidianas. El nacionalismo, la ambientación romántica, buenas teorías de la realidad. Aportando a la naturaleza, la exaltación es en el nombre de las asimilistas. Los colores que utilizaban eran fuertes, con contrastes muy marcados. Los cielos se pintaban en oscuros y nublaros. El negro y verde y blanco en el cielo expresaban miedo a un peligro amenazado. El cielo era casi fruto oscuro y el color rojo se usaba para los atardeceres y la luz. La luz tenía mucha importancia para así al cuadro dar un efecto de atardecer. Las técnicas utilizadas por los pintores románticos fueron el oleo, oleo, aguarelas, grabados y litografías. El pintor más representativo fue Francisco de los doscientos. Gracias por ver todos en la provincia de Tarabota y ha pasado uno de los más grandes pintores del mundo. Destacando obras como la familia de Carlos IV entre él y aquel arte. Las gigantillas, la gallinita ciega, las litografías o las tablomaquias entre otras. Otros importantes pintores románticos fueron de la Crutch, William Turner o Friedrich. Gracias. 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 Gracias.